El Rey de Mil Coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, haz de saber Que siempre he sido el Rey, el Rey de Mil Coronas Aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona Porque yo no sé perder, haz de saber Que siempre he sido el Rey, el Rey de Mil Coronas Aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona